50 preguntas os voy a hacer, mis queridos hermanos. Ni una más ni una menos. Bueno, sí, una más. 50 preguntas y una especial al final. Porque ¿hasta qué punto estaría nuestro gran maestro Howard Philip Lovecraft orgulloso de nosotros? Pues ahora mismo vamos a descubrirlo con el juego que os he preparado. Y abrid bien los ojos porque voy a presentaros un montón de recomendaciones. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a poner a prueba tu nivel de conocimiento sobre los mitos de Kazumi. Reglas del juego. Os voy a plantear 50 preguntas más una de dificultad variable. Es decir, que a lo largo de todo el recorrido vais a encontrar pregunta un poco más sencilla y otra un poco más compleja. Cada una de las preguntas tendrá tres respuestas posibles. La A, la B y la C. Pero solo una válida. Una vez expuesta la cuestión, os dejaré 3 segundos para que penséis la respuesta. Podéis hacer trampa pausando el vídeo para pensar que yo no se lo pienso decir a nadie. Y al terminar el conteo os revelaré la respuesta correcta. Explicándoos como siempre el porqué y recomendando el relato donde podréis confirmarlo. Al final del todo os daré un ranking de puntuaciones y también los trofeos asociados a cada uno de los niveles en función de lo que hayáis acertado. Así que llevad mentalmente la cuenta de vuestra puntuación. ¿Estáis preparados? Pues vamos al lío. ¿A qué entidad de los mitos de Cthulhu se le conoce como la llave y la puerta? A. Azazoz B. Yoxozoz C. Subniguraz Yoxozoz es de sobra conocido en los mitos de Cthulhu como la llave y la puerta, reflejando su naturaleza como morador y señor de los confines del tiempo y el espacio. Segunda pregunta. ¿En qué ciudad se encuentra atrapado Cthulhu? A. Innsmouth B. Dunwich C. Rillier La C. Rillier La ciudad sumergida donde el gran durmiente espera en un sueño muerto el día de su nuevo despertar. Tercera pregunta. ¿Qué autores del círculo de Lovecraft impidieron que las obras del gran maestro cayeran en el olvido tras su fallecimiento en 1937? A. August Derleth y Donald Wondray B. Clark Aston Smith y Robert E. Howard C. Henry Kattner y Frank Belna Long La A. August Derleth y Donald Wondray Porque ambos decidieron crear una editorial para publicar todos los trabajos del gran maestro, Arkham House. Si no fuera por ellos, muy posiblemente su trabajo no habría llegado hasta nosotros hoy. Pregunta número 4 ¿Cuál de estas entidades no es un dios exterior en los mitos de Cthulhu? A. Hubo Sadla El origen unigénito B. Cthulhu El gran soñador C. Tulsa La llama verde La B. Cthulhu A pesar de ser una de las figuras más icónicas No está clasificado como un dios exterior Sino que pertenece a la clasificación de dioses primigenios Porque recordemos que los dioses exteriores Son las deidades más pretéritas de todo el panteón de los mitos Las que desafían al origen mismo del tiempo Las que habitan en localizaciones extremadamente lejanas del cosmos O incluso en dimensiones alternativas Sin embargo, en el caso de los dioses primigenios Ya habitan, bien temporal o bien permanentemente En la Tierra Y son muchísimo menos longevos que los dioses exteriores Quinta pregunta ¿Cuál es el efecto más característico del artefacto conocido como el trapezoedro resplandeciente? A. Contactar con Nair Lazotep en su forma de faraón oscuro B. Muestra visiones de otros mundos y otros tiempos C. Permite invocar al vampiro estelar La B. El trapezoedro resplandeciente es conocido por permitir contemplar escenario de otro mundo y de otras eras Así como de ayudar a comprender cierto secreto increíble Aunque siempre a cambio de monstruosos sacrificios Pregunta número 6 ¿Qué deidad es considerada como el padre de todos los batracios dentro del panteón de los mitos de Cthulhu? A. Dagón Señor de los profundos B. Sazocua El dios sapo vampiro C. Bokru El gran lagarto de agua La C. Porque aunque a Sazocua se le conoce como el dios sapo vampiro En realidad es Bokru, el gran lagarto de agua El que era venerado como el padre de todos los batracios En las ciudades de Ib y Sarnath en las tierras del sueño Séptima pregunta ¿Cuál es el destino de los viajeros que visitan la ciudad sin nombre en los desiertos de Arabia Portando la reliquia conocida como la llave de plata? A. Son asaltados por jeans para recuperar la reliquia B. Pueden acceder a las tierras del sueño apareciendo por la ciudad de Irem C. Invocarán a Umarath Tawil, el guardián de la puerta La B. Las ciudades de Irem Conocida como la de los mil pilares Y la ciudad sin nombre Son una de las múltiples conexiones existentes Entre el mundo de la vigilia Y las tierras del sueño Por lo que podríamos usarlas Como acceso a las diferentes realidades Pregunta número 8 ¿Cuál es la importancia de la estrella de Aldebarán En algunos rituales de los mitos de Cazuno? A. Alrededor de ella orbitan planetas donde muran las deidades más poderosas de los mitos B. Su alineación es clave en cierto evento astrológico C. Se puede canalizar su poder para levantar protecciones contra Stur y sus enviados La B. La estrella de Aldebarán es utilizada en algunos rituales de los mitos de Cazuno para marcar la llegada o el despertar de algunas entidades muy concretas Como por ejemplo el despertar de Cazuno Pregunta número 9 ¿Por qué sobrenombre es conocido Nayar Lazotep? A. El caos reptante B. El sultán demoníaco C. El faraón maldito La A. Uno de los relatos que mejor definen la naturaleza de Nayar Lazotep Es aquel en el que se le atribuye este mismo sobrenombre El caos reptante Pregunta número 10 ¿Qué libro es esencial para entender los rituales y cultos relacionados con Subniguraz? A. El necronomicon B. El un ausprecht lichen culten o los cultos sin nombre C. El de vermis misteris La C. Porque aunque se habla de esta deidad de la fertilidad blasfema en muchos grimorios de los mitos El de vermis misteris resulta crucial para entender los cultos a Subniguraz y sus rituales de invocación Pregunta décimo primera ¿Qué se puede hacer en las colinas tanarias de las tierras del sueño características por su color púrpura? A. Escapar de las tierras del sueño si portas el amuleto del perro alado B. Abrir portales para viajar rápidamente entre lugares distantes C. Intercambiar tu conciencia con la de otro ser pronunciando un versículo muy concreto del necronomicon La B. Los conocidos como rituales de los círculos púrpura solo pueden ejecutarse en las colinas tanarias de las tierras del sueño Los cuales permiten viajar rápidamente entre lugares muy distantes incluso en diferentes planos dimensionales Pregunta número 12 ¿Quién es el creador de los mirinigri y qué propósito tiene? A. Jig, padre de serpientes, para esclavizar a tribus humanas B. Rantegoth, señor del trono de marfil, para luchar contra las tribus chocho C. Chaunar faun, para actuar como sus siervos La C. Chaunar faun creó a los mirinigri utilizando tejidos de anfideos para servir como sus adoradores y su siervo Pregunta décimo tercera ¿Qué ciudad es conocida por sus conexiones con el Rey de Amarillo? A. Arkham B. Dunwich C. Carcosa La C. Carcosa, la misteriosa ciudad junto al lago Ali donde se desarrolla la temida obra de teatro del Rey de Amarillo Una representación dramática que lleva a la locura y a la desesperación a quienes se atreven a presenciarla Pregunta 14 ¿Cuál es la función de una flauta infernal? A. Mantener idiotizado a Zazoz B. Invocar al sumo sacerdote de Len, el cual te revelará un secreto único para después poner fin a tu vida C. Invocar a Dagón cuando se toca cerca del arrecife del diablo La A. Las flautas infernales son instrumentos musicales utilizados por la corte de Azazoz para mantener idiotizado y adormilado al caos nuclear Azazoz Pregunta 15 ¿Quién fue la inspiración principal de Howard Philip Lovecraft para dar rienda suelta a los mitos de Kazuno? A. Edgar Allan Poe B. Lord Unshani C. Arthur Machen La B Aunque es cierto que todos fueron inspiración del Gran Maestro Lord Unshani, conocido por su historia de fantasía y la creación de la tierra ficticia de Pegana fue una influencia clave para Lovecraft en el desarrollo de su propia mitología Pregunta 16 ¿Quién es Randolph Carter? A. Un onironauta que viaja a través de las tierras del sueño B. Un ocultista que desafió a la orden esotérica de Dagón C. El investigador que descubrió la estatuilla de Kazuno conocida como el horror de arcilla La A. Randolph Carter es un personaje recurrente en los relatos de Lovecraft conocido por sus viajes oníricos a través de las tierras del sueño y su búsqueda del sentido de la existencia Pregunta 17 ¿Qué característica especial tienen los profundos? A. Pueden acceder a las partes más profundas de nuestra mente y alterar nuestros recuerdos B. Si no están en presencia de agua, se convierten en piedra C. Pueden inseminar mujeres humanas por fecundación natural La C. Los profundos son criaturas acuáticas que interactúan con los humanos y que son conocidos por su habilidad para hibridarse con nosotros de manera natural sin recurrir a costosos rituales sobrenaturales Pregunta 18 ¿Por qué se conoce principalmente a la ciudad de Celefais en las tierras del sueño? A. Por ser una ciudad donde el tiempo no pasa y es refugio para los soñadores B. Por ser una ciudad plagada de horrores nocturnos que impiden que sus habitantes salgan de sus casas durante la noche C. Por ser la ciudad en la que descansa Nodens La A Celefais es una ciudad de belleza sin igual que por no sufrir el declive propio del tiempo es conocida por ser refugio de soñadores tan populares como el rey Curanes y también por ser la ciudad en la que se ubican las extraordinarias bibliotecas de Onice donde se custodian los temidos cuatro tomos de la Orn un grimorio cuyo aborrecible contenido podréis descubrir en mi tercera novela publicada Mal Nacido Pregunta 19 ¿Qué criatura de los mitos de Cthulhu es conocida como el caos ciego e idiota que mora fuera del tiempo? A. Azazoth, el sultán demoníaco B. Avoth, la fuente de inmundicia C. Igolonak, el habitante de la ruina La A Azazoth es descrito como un dios central del panteón de los mitos de Cthulhu a menudo referido como un caos ciego y sin sentido que existe fuera de las dimensiones conocidas del tiempo y el espacio Pregunta número 20 ¿Qué se dice de Naya Lathotep respecto a su interacción con la humanidad? A. Se muestra indiferente ante la humanidad B. Aborrece a la humanidad C. Manipula a la humanidad La C A diferencia de otras entidades más pasivas o distantes de los mitos Naya Lathotep interactúa directamente con la humanidad manipulando y orquestando eventos para sus propios fines oscuros Y no es que nos aborrezca especialmente Sencillamente nos usa a su antojo Pregunta 21 ¿Cuál de las siguientes criaturas residen habitualmente en la Antártida? A. Los Migo B. Los Antiguos C. Los Chocho La B. Los Antiguos La raza alienígena más influyente en términos geológicos de nuestro planeta Una raza que construyó en la Antártida la última de sus ciudades Corona Mundi Pregunta 22 ¿Cuál es la principal amenaza que representan los vampiros estelares? A. Su capacidad para absorber la fuerza vital de sus víctimas B. Su habilidad para absorber la energía de las estrellas condenando a la extinción a sus planetas orbitales C. Su habilidad para pasar desapercibido adoptando la apariencia de sus huéspedes La A. Los vampiros estelares son conocidos por su capacidad para absorber la fuerza vital de sus víctimas mediante la succión de toda su sangre a través de sus múltiples probócides dentados Pregunta 23 ¿Qué habilidad única poseen los Shans, también conocidos como insectos de Shagai? A. Pueden abrir portales dimensionales a voluntad B. Pueden poseer cuerpos humanos y controlarlos a su necesidad C. Pueden viajar a través del espacio interestelar siempre que mantengan sus alas intactas La B. Los Shans son temidos por su capacidad para poseer y controlar cuerpos humanos gracias a que están hechos de una materia diferente a la nuestra utilizando a sus huéspedes para sus propios propósitos Pregunta 24 ¿Cuál es la característica principal de los Joygore? A. Son seres conformados de ondas electromagnéticas que necesitan de fuentes eléctricas cercanas para sobrevivir B. Son invisibles y manipulan energías psíquicas que les permiten mover objetos y controlar mentes C. Son criaturas acuáticas que pueden cambiar de forma a voluntad La B. Los Joygore son seres constituidos por una suerte de energía psíquica desconocida lo que los hace incorpóreos y les permite controlar las mentes humanas y ejercer la telequinesis con suma destreza Pregunta 25 ¿Cuál es la ciudad ficticia preferida de Lovecraft? A. Kingsport B. Arkham C. Doom Witch La A Kingsport fue inspirada por la ciudad de Marblehead la cual confesó el gran maestro que le resultó la más bella de todas las ciudades que había visitado que no fueron pocas Y ahora, un momento Tema serio Corta la música, porfa Gracias Quiero comentaros una cosa de la que no suelo hablar comúnmente Y es que entiendo perfectamente que puede resultar un poco agotador pero es que no me queda otra Fijaos, mis queridos hermanos, en esta estadística Más de la mitad de los cultistas que pertenecen a este canal no están suscritos Vaya, ya estamos igual que todos los youtubers, mendigando por los suscriptores y los likes Dirán los haters y con razón Pero es que si bien es cierto que los grandes expertos en la creación de contenido de YouTube indican que lo importante son las visitas, las visualizaciones no en realidad los suscriptores Porque a día de hoy, gracias al algoritmo de recomendaciones de YouTube no te hace falta estar suscrito al canal porque el propio YouTube te recomienda los vídeos que te gustan Además, es muy bueno para hacer eso, incluso mejor que nosotros mismos De hecho, la prueba está en que más de la mitad de los seguidores de este canal siguen viendo mis vídeos y comentando pero no están suscritos Y podemos pensar que sí, que no pasa nada, que nadie sale perdiendo Vosotros veis mis vídeos y las visualizaciones cuentan ¡Win to win! Pues no Y os digo que no porque los patrocinadores o bien, en mi caso particular, las editoriales importantes van a medir la calidad de un canal o de un autor en función del número de suscriptores que tiene Porque en realidad ellos no pueden acceder al número de visualizaciones totales De hecho, es cierto que yo en la actualidad tengo muchísimas más visualizaciones que a lo mejor otros canales con muchos más suscriptores que el mío Pero eso no lo podéis comprobar vosotros Solamente podemos conocerlo los propietarios de los canales a través de las estadísticas que nos proporciona YouTube ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que os agradezco enormemente que sigáis todo el contenido de este canal El hecho de que no os hayáis suscrito está dificultando el crecimiento del mismo Porque me es imposible alcanzar ciertas cotas que me permitirían ir un paso más allá En el cual sí realmente ganaríamos todo Por eso, y lamentablemente dándole la razón a los haters Tengo que rogaros que os suscribáis a este canal si realmente os gusta mi contenido No cuesta absolutamente nada Es gratis y solo es un clic Y no os podéis hacer una idea del apoyo que me proporcionáis con ese gesto tan simple Así que sí, por favor, suscríbete y dale like Y para compensar un poco este regusto amargo que me queda por haber tenido que deciros esto Y aprovechando también que esta misma semana ha sido el día del libro Os anuncio ahora que durante todo el mes de mayo Voy a tener todos mis libros disfrutando de un jugoso descuento Así que qué mejor momento que esté para apoyarme de la mejor manera posible Adquiriendo alguna de mis novelas Pero bueno, perdonadme, ya no os molesto más Muchísimas gracias por vuestra paciencia Seguimos con el vídeo Pregunta vigésimo sexta ¿Cuál es el nombre de la deidad conocida como el innombrable? Ah, Enyokza B, Izakua C, Astur La C, Astur A menudo llamado el que no debe ser nombrado o el innombrable Es la deidad que da forma a uno de los avatares que más simpatía despierta Entre los amantes de los mitos de Cthulhu El rey de amarillo Pregunta 27 ¿Qué antigua ciudad es conocida por su conexión con los dioses exteriores Y actúa como un portal a otras dimensiones? A, Carcosa Esta es conocida como el devorador de almas A, Mordigian Su habilidad para manifestarse a través de ciertos ángulos B, Su capacidad para multiplicar su número en escasos instantes C, Su veneno para el que no existe ningún tipo de antídoto La A Los perros de Tíndalo son particularmente peligrosos debido a su capacidad única para manifestarse en el espacio físico desde cualquier ángulo inferior a 120 grados Permitiéndoles atacar sorpresivamente Al margen de que resulta casi imposible evadirse de ellos una vez te han marcado como su presa Pregunta 30 ¿Por qué se conoce a los Baiyaki? A, Son criaturas insectoidas que pueden comunicarse telepáticamente B, Son servidores de Astur que pueden viajar a través del espacio interestelar C, Son criaturas vampíricas que pueden adoptar la forma que se les antoje La B Los Baiyaki son criaturas al servicio de Astur conocidas por su capacidad para viajar a través del espacio interestelar de modo que suelen ser utilizados como montura por aquellos que conocen los rituales adecuados para convocarlos Pregunta 31 ¿Qué caracteriza a los devoradores de espacio? A, Si quisieran, podrían consumir montañas enteras B, Drenan los cerebros de sus víctimas C, Alteran la realidad a su antojo devorando el espacio que previamente ocupaban La D Los devoradores de espacio son conocidos por su capacidad para consumir el cerebro de sus víctimas sorbiéndolo a través de un probócide que inyectan en la parte superior de su cráneo Pregunta 32 ¿Cuál de estas tres afirmaciones es correcta respecto a los MIGO? A, Son seres fungoides que se comunican mediante feromonas B, Usan su avanzadísima tecnología para viajar en el tiempo C, Una de sus principales actividades es la minería La C Porque sí, es cierto que son seres fungoides pero no se comunican entre ellos mediante feromonas sino a través de cambios de color en sus cabezas Y también tienen una tecnología avanzadísima pero no la usan para viajar en el tiempo sino en el campo de la biología y la cirugía En realidad, los MIGO son una raza que necesita de un mineral llamado TOKEL para su supervivencia el cual obtenían de YUGOZ hasta que lo abandonaron y ahora lo buscan en la tierra Pregunta 33 ¿Cuál es la característica principal de los SOGOZ? A, Su capacidad para cambiar de forma a voluntad B, Su habilidad de absorber la energía y redirigirla para ser aprovechada más eficientemente C, Su capacidad para resistir larguísimos periodos de exposición al vacío del espacio La A Los SOGOZ son criaturas amorfas creadas por los antiguos como servidores las cuales destacan por su habilidad para cambiar de forma y adecuarse así a sus diferentes actividades Pregunta 34 ¿Cuál de estos es un rasgo distintivo de los CHOCHO? A, Poseen una gran estatura B, Practican rituales caníbales C, Su habilidad para comunicarse con el más allá La B Los CHOCHO son infames en los mitos de Cazulú por sus prácticas culturales extremas que incluyen rituales caníbales y sacrificios humanos lo que los hace temidos y habitados por muchas otras culturas 35 ¿Qué función tiene la reliquia conocida como la llave de plata? A, Abrir portales a otras dimensiones B, Abrir secciones del Necronomicon que resultan inaccesibles si no es mediante el uso de esta reliquia C, Abrir el sello que mantiene encerrado a Kazuno La A La llave de plata es un artefacto místico que permite a su poseedor abrir portales para viajar entre diferentes dimensiones y realidades Pregunta 36 ¿Por qué se conoce principalmente a la gran raza de Yid? A, son viajeros del tiempo que buscan conocimiento a través de la era B, son constructores de monumentos dedicados a los dioses exteriores C, son guardianes de los portales entre diferentes mundos La A La gran raza de Yid es conocida por su capacidad para viajar en el tiempo y ocupar cuerpos de otras razas para estudiar diferentes periodos históricos y acumular así conocimiento que más tarde registran en sus ciclópeas bibliotecas Pregunta 37 ¿Qué distingue a los pólipos volantes de otras razas de los mitos de Kazuno? A, son una suerte de seres en forma de globo fangoso que habitan las capas más altas de la atmósfera terrestre B, son criaturas bulbosas que pueden dividirse en dos o más seres de iguales características lo que les permite una muy rápida reproducción C, son entidades etéreas que pueden proyectar viento huracanado La C Los pólipos volantes son descritos como entidades etéreas y casi invisibles capaces de moverse libremente a través de la materia y de mover el aire a su alrededor a total voluntad lo que los hace extremadamente difíciles de detectar y combatir Pregunta 38 ¿Cuál es la naturaleza principal de los Nyozkorgai? Los autoyamados como los de Hugo Shazla A, son guardianes de antiguos secretos arcanos que pudieran desequilibrar todo el universo B, son seres que se alimentan de las emociones negativas C, son destructores de mundos y civilizaciones que viajan en una nave interestelar de titáricas dimensiones La C Los Nyozkorgai son conocidos como destructores de mundos entidades que aparecen para desencadenar la destrucción y el caos en las civilizaciones que encuentran en su incesante deambular por el cosmos Pregunta 39 ¿Qué define a los vagabundos dimensionales? A, su capacidad para acechar a los seres que viajan entre diferentes dimensiones B, su horrible aspecto verdadero que solo es visible cuando cambian de dimensión C, son invocados para ser usados como guardianes de portales dimensionales A, los vagabundos dimensionales son entidades que pueden moverse libremente entre diferentes dimensiones explorando y observando múltiples realidades a la espera de aquel temerario aventurero que use atravesar un portal dimensional Pregunta 40 ¿Qué distingue a la gente rata dentro de los mitos de Cthulhu? A, su habilidad para ver en la total oscuridad B, su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas C, su veneración exclusiva hacia Nayar Lazzotep La B La gente rata es notable por su capacidad de sobrevivir en condiciones extremadamente adversas lo que incluye ambiente altamente tóxico o de absoluta ausencia de fuentes de alimento gracias a su fisiología única y a su absoluta falta de escrúpulos Pregunta 41 ¿Qué define a las semillas estelares de Cthulhu, también conocidas como Cthulis? A, son versiones jóvenes e inmaduras de Cthulhu B, son los avatares que Cthulhu usa durante su letargo para interactuar con el mundo C, son siervos de Cthulhu que llegaron a la tierra junto a él La C Las semillas estelares son criaturas a las órdenes de Cthulhu que llegaron junto a él a nuestro planeta y que preparan el mundo desde ese entonces para el próximo despertar de su señor Pregunta 42 ¿Cuál es el hábitat natural de los profundos? A, lagos y estanques cercanos a pueblos humanos B, profundidades oceánicas cerca de las costas habitadas C, montañas aisladas y cubiertas de nieve La B Los profundos son una raza anfibia que habita principalmente las profundidades oceánicas cercanas a aquellas zonas humanas donde puedan interactuar o influir en sus comunidades Pregunta 43 ¿Qué característica principal tienen los hijos de A-Boz? A, se reproducen absorbiendo otro ser vivo B, pueden alterar su forma física para imitar cualquier cosa que toquen C, emiten una luz paralizante para capturar a sus presas La B Aunque apenas poseen inteligencia, los hijos de A-Boz se vuelven más grandes y peligrosos una vez han evitado ser reabsorbidos por su progenitor A medida que crecen, van desarrollando una intensa curiosidad por los objetos extraños cuya forma imitan lo que los convierte en un riesgo significativo para aquellos que se cruzan con ellos Pregunta 44 ¿Cuál es la función de las semillas informes de Sazocua? A, se desconoce su verdadera relación con Sazocua B, actúan como guardianes de la caverna de Sazocua C, se sacrifican a sí mismos para alimentar a Sazocua La A Las semillas informes de Sazocua habitan las profundidades del abismo de Nkai pero no se conoce a ciencia cierta su relación con esta entidad más allá del nombre que le asignaron los habitantes de la ciudad de Kanyan Pregunta 45 ¿Por qué habilidad son distinguidos los Chunians? A, se alimentan exclusivamente de rocas B, pueden cambiar su tamaño y longitud a voluntad C, pueden controlar la tierra y causar terremotos La C Los Chunians son criaturas subterráneas gigantes que tienen una habilidad notable para manipular la tierra causando terremotos y otros fenómenos geológicos lo que los hace extremadamente peligrosos Pregunta 46 ¿En qué libro se encuentra el ritual de invocación de los retoños oscuros de Subnigurath? A, en el de Vermis Mysteris B, en el libro de Eibon C, en el Gornigralke La B El invocador debe esperar hasta que haya una luna nueva y entonces realizar un sacrificio de sangre sobre un altar de piedra en la profundidad de los bosques Solo entonces aparecerán los retoños oscuros para aceptar la ofrenda Pregunta 47 ¿Qué caracteriza a las crías de Eihort? A, son inmunes al fuego B, si destruyes una, aparecen dos en su lugar C, infestan a sus huéspedes para reproducirse La C Las crías de Eihort son particularmente espantosas porque infestan a sus huéspedes humanos o de otras especies para reproducirse emergiendo más tarde en un proceso que resulta siempre mortal para el anfitrión Pregunta 48 ¿Cuál es la principal amenaza de los ángeles descarnados de la noche? A, te hacen cosquillas con su cola B, pueden causar pesadillas que drenan la vida de su víctima C, su presencia induce una enfermedad mortal y rápida La A Los ángeles descarnados de la noche, a pesar de su temible nombre generalmente son una raza sociable y en general amistosa porque aunque tienen una cola peligrosamente afilada pese a que suene ridículo prefieren reducir a sus víctimas haciéndoles cosquillas Y es que fueron creados por Lovecraft en su etapa más dunsaniana que ya sabéis que es la más fantasiosa y menos terrorífica Pregunta 49 ¿Cuál es el único continente que quedará en la Tierra al final de los tiempos? A, Hiperbórea B, Zofique C, Lemuria La B Cuando el tiempo de nuestro mundo alcance sus eones finales y el sol desfallezca hasta perecer con explosiva renovación lo hará en un reducto de tierra rodeado por un océano despiadado de tormentas totalmente implacables al que se le pondrá por nombre Zofique Pregunta 50 Cuagésima ¿Qué característica notable tienen los Shantaks que los hace únicos en los mitos de Cthulhu? A, su envergadura alada puede alcanzar longitudes mayores que cualquier edificio conocido B, pueden alcanzar velocidades superlumínicas C, su capacidad de cargar seres y objetos entre dimensiones C, los Shantaks son notables no solo por su tamaño y fuerza sino especialmente por su capacidad de transportar seres y objetos a través de dimensiones facilitando viajes que de otro modo serían imposibles Eso sí, hay que andar con mucho cuidado porque hay veces en las que desobedecen tus órdenes y te llevan por norma a la corte de Azazoz Y bien, ¿cuántas habéis acertado? Os dejo por aquí la lista de méritos y el trofeo conseguido y dejad un comentario con vuestro número de acierto que quiero hacer una estadística del grado de conocimientos que tenemos en nuestro amado culto Y bueno, desde el principio os dije que os haría una pregunta especial Pues esta sería la pregunta En un hipotético enfrentamiento entre Cthulhu y Nayar Lazotep ¿Quién creéis que vencería y por qué? Pues para conocer la respuesta Echadle un vistazo a este capítulo del mitonauta que dedicamos a ese enfrentamiento precisamente y decidme si estáis o no de acuerdo con mis argumentos porque el resultado todavía está abierto a debate